Mugán ahorrará 173.000 euros entre gobierno y asesores. El Ayuntamiento de Mugán ahorrará 173.138 euros anuales en comparación con los costes del mandato anterior entre gobierno y asesores. El gobierno que preside Onalia Bueno ha decidido eliminar por completo los asesores o cargos de confianza, además de suprimir la dedicación exclusiva a algunos de sus concejales, un ahorro que alcanza casi los 30 millones de las antiguas pesetas. Esta medida de ahorro incluso ha hecho posible la asignación de un sueldo a los portavoces de la oposición María del Carmen Navarro del Partido Popular, Pino González del Partido Socialista e Isabel Santiago de Nueva Canaria, que percibirán 21.500 euros al año. Ante el momento los cediles de la oposición no percibían ningún salario, pero era una reivindicación de los partidos políticos, incluido de Siuca, que durante la oposición 2011-2015 alegó esta acción al gobierno del Partido Popular. Ahora, desde la alcaldía, Onalia Bueno cumple con su promesa. El gobierno municipal estudia destinar los 173.138 euros ahorrados al proyecto Mogán Educaíto, eliminado de los programas municipales hace tiempo y que es una reclamación de los vecinos y vecinas de Mogán. Bueno, pues que al final lo que se dice de que las viejas mañas se han enterrado, pues al final resulta que no, que no es tan así como lo dicen, porque lo importante no es lo que se diga, es lo que se hace. Y lo que se hace, pues en definitiva, es dar la espalda a la opinión, en este caso, de los representantes también de ciudadanos que somos aquellos concejales de la oposición, pues al no establecer medidas de consenso. Lo hemos visto en la creación, pues de la mesa del Pleno, donde no se trata ni igualdad de condiciones a todos los concejales y donde incluso preside la mesa, pues al parecer un técnico, porque ellos dicen que es mucho más objetivo, cosa que no decían cuando los técnicos no informaban a su gusto y estaban en la oposición. Pues como digo yo siempre, al final, pues se termina cambiando de criterio cuando se cambia de sillón y lo más a destacar sobre todo es el tema de los sueldos, sobre todo porque era un caballo de batalla, principalmente de SIUCA, con respecto al anterior mandato, donde pues ponían de manifiesto las desigualdades y el fomentar concejales de primera y de segunda, que es precisamente lo que ellos hacen, incluso con los propios concejales de su grupo de gobierno, que al parecer, según ha comentado el propio portavoz, pues están muy contentos los mismos concejales del grupo de gobierno de que hayan concejales de primera y concejales de segunda. Bueno, pues cada uno pues se valora como quiera valorarse, evidentemente. Nosotros desde Nueva Canaria siempre vamos a fomentar y siempre vamos a reivindicar esos criterios de equidad, de justicia, de igualdad, porque independientemente del sillón donde estemos, pues somos coherentes y defendemos lo mismo. Bien, ponía el ejemplo del concejal del anterior mandato, Julio Mejía, que fue llevado a los tribunales por los representantes de SIUCA por tener un sueldo que no se ajustaba a su dedicación y ahora pues vienen a justificar que existan concejales de primera y concejales de segunda, lo que decimos nosotros. Si se pone la misma base, el mismo sueldo bruto para todos los concejales del gobierno, porque entendemos que son todos concejales igual, pero al parecer unos valen más que otros porque las dedicaciones parciales del señor Mencé, del señor Luis y del señor José Martín, pues se hacen en base a un sueldo bruto de 55.000 euros. Y sin embargo, para el resto de concejales, el bruto anual, a pesar de que tienen dedicación exclusiva, es de 10.000 euros menos prácticamente. Esa es la diferencia. Cuando yo alegaba lo del caso de Julio, es que Julio también se le aplicaba ese porcentaje en base a un sueldo bruto que tenía igual que el resto de concejales del grupo de gobierno. Pero bueno, es en definitiva donde dije digo, ahora digo Diego, porque al final pues quieren parecer diferentes, pero se comportan de la misma manera. Entonces, pues como yo digo siempre, el status quo permanece. Hemos cambiado un multiimputado por una multiimputada y las prácticas son exactamente las mismas y hoy lo hemos podido comprobar. Pero desde Nueva Canaria vamos a seguir planteando propuestas, enmiendas y sobre todo reivindicando la convocatoria a la Junta de Portavoces, que si como bien ha dicho el portavoz de SIUCA, pues probablemente con alguno llega a consenso o no, simplemente recordarle desde aquí que por lo menos lo intente con Nueva Canaria, que a fecha de hoy tan siquiera nos han llamado. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es una buena noticia el pleno de hoy para el municipio de Mogán, porque tal y como se venía anunciando por parte del grupo de gobierno de SIUCA, se va a dar participación en los órganos de gobierno, incluso a la oposición, como pueden ser en la mesa de contratación, donde va a haber dos concejales, uno por parte del gobierno y uno por parte de la oposición, que sería yo. Entendemos que eso es una manera de garantizar la transparencia y la participación del resto de la corporación, eso en cuanto a la mesa de contratación. También vamos a tener la oportunidad de participar en las juntas de gobierno local, los portavoces de la oposición, con voz, pero sin voto, pero bueno, es una petición también de años del Partido Socialista para poder fiscalizar y controlar lo que haga el grupo de gobierno para garantizar, como te decía, la transparencia de la gestión. Bueno, son buenas noticias también el que los plenos se vayan a celebrar en horario de tarde, para también dar la oportunidad a los ciudadanos que puedan acercarse al salón de plenos y conocer de primera mano la realidad de lo que aquí acontece, ¿no? Con respecto a las remuneraciones que se llevaban hoy también en el orden del día, las remuneraciones del grupo de gobierno, pues decir, por parte del Partido Socialista nos hemos abstenido en este asunto, porque nosotros veníamos en nuestro programa electoral pidiendo una bajada de salarios si gobernábamos. Entendemos que esa misma bajada de salarios, nos hubiera gustado que se reflejara también, aunque estamos en la oposición, pero bueno, que se reflejara en el grupo de gobierno una bajada de salarios más significativa, ellos se bajan el salario, pero no es tanto como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Bueno, sí que hay una buena noticia con respecto a que se libera de forma parcial, hay una dedicación parcial para los portavoces de la oposición, con una asignación de media jornada, un contrato de media jornada, para que podamos realizar nuestra tarea de la oposición. Eso es una muy buena noticia también para el municipio, no solo por los mil euros que vayamos a cobrar los portavoces de la oposición, sino porque eso nos va a permitir dedicarle más tiempo y mejorar la calidad del trabajo que vayamos a poder realizar, teniendo en cuenta que vamos a poder participar en las juntas de gobierno, en las mesas de contratación y para poder, lógicamente, realizar la tarea que tenemos encomendada por los ciudadanos para poder ejercer esa oposición en las mejores condiciones. Entendemos que sí que es un buen pleno, es un balance positivo del resultado de los acuerdos de hoy y también que no hay cargos de confianza. Eso también reduce el gasto de órganos de gobierno, que era también una de las propuestas que llevábamos nosotros en nuestro programa electoral. Por lo tanto, es una buena noticia también, por eso entendemos que el balance que hacemos es positivo. Bueno, este pleno que hoy hemos iniciado con el primer pleno de la legislatura de este mandato, pues estamos hablando de un pleno de puro trámite, simplemente es un pleno de tomas de conocimiento y demás, y algunos puntos que se han traído también a pleno, como es el tema de la retribución y también la mesa de contratación en materia de pleno. Concretamente, en ese punto de la mesa de contratación en materia de pleno, hemos conseguido que se quede sobre la mesa para un mayor estudio, puesto que considerábamos que no estaban representadas todas las fuerzas políticas de este pleno, que entendemos que debe estar representadas, y por lo tanto se ha conseguido que se quede sobre la mesa para un mejor estudio. También me gustaría destacar el tema de las retribuciones que hoy se ha traído también a pleno, y decir que ha sido, que sí, que se ha bajado lo que es el tema del sueldo, pero por imposición legal, porque así la ley de sustenibilidad lo exige. Concretamente, la alcaldesa se queda cobrando un sueldo anual bruto de unos 55.000 euros, y los concejales de dedicación exclusiva de 43.000 euros brutos anuales. Sí me gustaría también destacar el tema de las dedicaciones parciales, concretamente por parte de tres concejales también del grupo de gobierno, concretamente el señor Menzey Navarro, el señor Luis Miguel Becerra, y el señor José Medina también, que tienen dedicación parcial, pero hacen una dedicación parcial, que utilizan un porcentaje un poco, que nosotros, el grupo del Partido Popular, vemos que no es justo, porque utilizan el 75% de los 55.000 euros, que es el sueldo que cobra la alcaldesa, cuando lo lógico sería que cobraran el 75% de los 43.000 euros, que es lo que cobra un concejal del mismo grupo de gobierno que está con dedicación exclusiva. Por lo tanto, eso es lo que se ha traído hoy a pleno, y que, como te vuelvo a repetir, ha sido un pleno de mero trámite. Lo que nos gustaría a nosotros destacar de este pleno es que, por primera vez en la historia política municipal, ocurren varias cosas que sí me gustaría destacar. Una de las primeras cosas que ocurren es que en la mesa de contratación permanente, tanto para los asuntos que competen al pleno, como para los asuntos que competen a la Junta de Gobierno local, por primera vez en la historia política del municipio, pasan a formar parte integrante de esas mesas de contratación los compañeros de la oposición, porque entendemos que también tienen que estar representados en las mesas. Así es verdad que, por unanimidad del pleno, se dejó sobre la mesa para un mejor estudio y una negociación con los compañeros de la oposición la mesa de contratación permanente para asuntos relacionados con el pleno. Convocaremos la Junta de Portavoces, donde tendremos lugar el consenso de todos los grupos políticos, para así, de alguna manera, poder aprobar ese asunto que hoy, por unanimidad, se ha quedado sobre la mesa. Otro de los asuntos que también nos gustaría poner en relieve es que, por primera vez en la historia política municipal, los portavoces políticos de la oposición han sido liberados. Esto quiere decir que van a recibir un sueldo para poder ejercer plenamente la tarea que la ley le encomienda, que no es otra que la fiscalización y control de las tareas del grupo de gobierno. Por lo tanto, cada compañero va a tener un sueldo en la oposición para cumplir con las tareas de fiscalización y control. Y también nos gustaría destacar, ya para terminar, una tercera cosa, que es que el grupo del Partido Popular tenía 11 concejales y 4 cargos de confianza. Nosotros tenemos 10 concejales, nos hemos bajado el sueldo, además no tenemos cargos de confianza y hemos liberado a los compañeros portavoces de la oposición. Pues con todo ello, en órganos de gobierno, va a suponer un ahorro de cerca de 30 millones de las antiguas pesetas, que es más o menos lo que nos costaría recuperar el proyecto Mogán Educadito. Entonces, ese ahorro que nos vamos a ahorrar, valga la redundancia, en los órganos de gobierno van a ser destinados también a la creación y el rescate de Mogán Educadito para poderlo implantar cuanto antes otra vez en el municipio de Mogán y poder combatir con el alto índice de fracaso escolar y de asentismo escolar que venimos padeciendo en el municipio durante varios años. Víctor Borusco y Rocío Morán ganan el primer Aqualón de Arguineguín. El moganero Willy García, del Club Deportivo Fermarguín, quedó tercero en la categoría absoluta. Víctor Borusco y Rocío Morán se proclamaron el pasado domingo vencedores del primer Aqualón de Arguineguín. La prueba deportiva organizada por el Club Deportivo Fermarguín y que contó con la colaboración de la Federación Canaria de Triatlón comenzó a las nueve y media de la mañana en la playa de las Marañuelas y contó con un alto índice de participantes representados en diferentes categorías. El escenario deportivo contó con 2.500 metros de carrera a pie seguido de 1.000 metros de travesía a nado y terminó con otros 2.500 metros a pie. Onelia Bueno, alcaldesa de Mogán, estuvo presente en el acto junto al resto de concejales y felicitó tanto a la organización Club Deportivo Fermarguín como a los participantes por los excelentes resultados del primer Aqualón de Arguineguín y les animó a seguir apostando por el municipio para celebrar este tipo de competiciones. También les adelantó el apoyo incondicional de la nueva corporación a los clubes y deportistas de Mogán. Muchas gracias, la verdad que ha estado muy bien organizado para ser la primera edición y ha salido todo estupendamente, es muy bien, muy divertido. ¿Cómo te ha ido a ti a nivel personal? ¿Te has impuesto en la categoría femenina? ¿Te ha costado un poquito? ¿Cómo ha sido? La verdad que muy bien, salí corriendo fuerte, había chicas que eran nadadoras entonces empecé a un buen ritmo para mí, conseguí mantenerlo, en el agua también muy bien y luego la última carrera ya dándolo todo, la verdad que muy bien. ¿Te dedicas solo a Aqualón, Dualón o también a Trialón en general? Normalmente hago triatlón en general, pero bueno, algunas pruebitas así de este tipo también para coger un puntito y como entrenamiento siempre viene muy bien. Oye, ¿qué me puedes decir de esta zona? ¿La calidad del agua, la zona? La verdad que la zona prácticamente es inmejorable, el clima aquí es estupendo, encima nada de viento, el mar estaba buenísimo, nada de corriente, un sitio la verdad que perfecto para este tipo de pruebas. Bueno, nada, felicidades y te esperamos aquí en otra próxima ocasión. Muchas gracias, seguro que sí. La verdad es un lujo estar aquí, competir, trabajar y comunicar y hablar y tener vosotros y que vosotros estáis compartiendo las tradiciones, vuestras comidas. En general el espíritu que hay en Canario es muy bueno aprender y seguir aprendiendo de vosotros porque somos de norte con mentalidad totalmente distinta de vuestra. Bueno, la verdad es que nosotros solamente queríamos empezar, como hemos hecho desde cero, empezar a hacer lo que es un acuadlon para que se vaya moviendo. La verdad que no esperábamos este éxito de participantes, sobre todo porque el acuadlon es una prueba donde suelen ir 15 o 20 triatletas y nos vimos hoy con la sorpresa de que casi 100 participantes. Yo creo que aparte de eso que ha participado todo el mundo, gente amateur, gente con nivel medio y sobre todo hemos tenido la suerte de tener a los mejores triatletas de la isla, tanto Borusco, Gabriel Alemán, Joel, Jonay García y Ayose. Creo que tener a esos triatletas aquí para nosotros y para la prueba sobre todo es un orgullo. Bueno, y háblame ahora de personal. Tercera posición en la general masculina. Tú lo has comentado, han venido aquí muy buenos y te ha costado cogerlos, sobre todo en el agua, ¿no? Es donde se te han ido. Sí, yo hay que ser realista. Para mí el tercer puesto es como si hubiera ganado. Yo por asuntos personales a nivel laboral y otras cosas, como ustedes han sabido, con el tema de política, con el tema de esto, pues he dejado un poco aparte del tema y realmente llevo entrenando dos semanas para preparar las últimas series Canarias sobre el mes de agosto y de julio y llevo dos semanitas de lo que es de carga, no trabajo lo que es ritmos intensos y entonces estas carreras sobre todo son ritmos muy intensos. Arriegué un poco en el primer dos y medio poniendo la carrera, sobre todo en la segunda vuelta, bastante dura para que ellos se escascaran un poco y en el agua ya noté que me falta, ¿no? Me falta un poquito. Aguanté hasta lo que pude, que si seguí saliendo tercero del agua y después la primera carrera, sobre todo el primer 1.200, lo pasé mal. Pero bueno, estábamos en casa. El tercero me sacaba una diferencia de unos 20 segundos y apreté los dientes y sufrí como el que más hasta que pude alcanzarlo y ganarle, ¿no? Y si entra el tercero. Bueno, creo que a nivel organizativo, no soy yo el que lo tiene que decir, evidentemente, pero creo que desde dentro lo he visto todo bastante bien. Y a nivel deportivo creo que ha sido un éxito para, yo creo que para el municipio, porque hemos tenido a dos triatletas, tanto uno en categoría masculina como en categoría femenina. En los primeros puestos, Willy García tercero, Cristina Sánchez cuarta en la categoría femenina, con gran parte de los mejores triatletas de las Islas Canarias aquí hoy. Con lo cual creo que a nivel deportivo para la sección de triatlón del FEMARGUIN ha sido todo un éxito y creo que a nivel organizativo la cosa ha rodado bien, ¿no? Ha salido entonces como esperaban, mucho trabajo ha costado esto de la organización, ahora, hoy día. Tenías experiencia tú de todas formas, Pablo, pero en líneas generales. Bueno, yo creo que hoy es el día que casi que menos ha costado, ¿no? Porque lo más duro son los meses previos, permisos, permiso de costas, permiso plan de seguridad, patrocinadores que hay que buscar para sacar adelante el evento. Yo creo que lo más duro es el trabajo que no se ve. Hoy era para nosotros, después de estos meses de trabajo, es el día de fiesta, ¿no? El día de plasmar todo el trabajo de este tiempo y, bueno, pues súper contentos, ¿no? Del resultado y de que una prueba deportiva de este calibre, pues, se pueda implantar, arraigar en el municipio y que tenga continuidad para ediciones venideras. Muy buenos días, Alejandro. Bueno, el evento ha sido, como todos podrán ver, un total éxito. Ya de antemano lo sabíamos por el número de inscritos que había en la prueba. Es el primer evento que, como concejal, pues, un poquito en el que estamos trabajando. Pero hay que reconocer que es un evento que estaba organizado y planificado por parte del anterior grupo de gobierno, de la mano de Jordi Afonso. Por lo tanto, también entendíamos conveniente y creo que por respeto, pues, que estuviese con nosotros aquí en esta prueba. Pero la verdad que también hay que agradecer y felicitar al Club Deportivo Femarguín en la sección de triatlón. Hay que decir que eres nuevo concejal, pero has estado trabajando en el deporte durante muchos años ya. En los últimos tiempos hemos valorado mucho, Luis, pues, la creación de nuevos clubes como es el Femarguín y ahora su sesión de triatlón. Y este tipo de eventos, las condiciones las tenemos, hay que saberlas aprovechar, lo único. Efectivamente, tenemos que ir trabajando porque la oferta deportiva se va ampliando, poder ofertar diferentes modalidades a tanto a los pequeños como a los ciudadanos y que el deporte, pues, vaya creciendo en Mogán. No solamente a nivel de clubes, sino que cada vez sea más la gente que se inicie tanto en modalidades deportivas, competitivas, como en la actividad física que todos entendemos y sabemos los beneficios que tiene en todos los aspectos. Acába de aterrizar, ya tenemos una entrevista más amplia, pero, en fin, la línea, me imagino, es seguir promocionando este tipo de eventos y, ¿por qué no?, seguir sumando más parecidos a este. La línea es seguir creciendo no solo en eventos, sino que, además, cada una de ellas se puedan ir proyectando con proyectos encaminados y paralelamente con diferentes áreas. Tenemos que empezar a trabajar el deporte a nivel turístico, llevar este tipo de pruebas a nivel nacional e internacional para que la gente sepa cómo se puede vivir la competición en nuestro municipio. Tenemos que empezar a trabajar el deporte y que vaya de la mano con educación, proyectos educativos que utilicen el deporte como una herramienta fundamental en nuestros jóvenes, también a nivel saludable y, ¿cómo no?, pues, mejorar también en la oferta deportiva en nuestros servicios y en nuestras instalaciones. Mogán presume de banderas azules. El municipio de Mogán ha conseguido para esta temporada, 2015-2016, tres banderas azules. Junto a la lograda, para Playa de Amadores y la Playa de Mogán, se suma la del puerto de Mogán, que cumple 25 años con este distintivo. Durante la mañana, cabe mencionar la presencia de Aitami Artiles, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido el encargado de izar la bandera de la Playa de Mogán. Al acto acudieron también la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y concejales del Gobierno Municipal. Mogán es muy importante a nivel turístico y sus playas y sus costas, el litoral en general, también es vital e importante. Tenemos que reforzar, implicarnos en gestionar y mejorar las condiciones y acondicionar las playas para ver si conseguimos duplicar o triplicar a lo largo de esta legislatura las banderas azules de nuestro municipio, porque son un referente a nivel europeo, a nivel internacional, de la calidad y los servicios que prestamos en nuestras playas. Así que haremos los esfuerzos necesarios para conseguir precisamente que Mogán, el municipio, sea un referente a nivel de Canarias, en España, para conseguir las banderas azules. ¿Se va a notar eso en el presupuesto? Sí, se va a notar en el presupuesto y no solo en el presupuesto municipal, sino también a nivel de otras administraciones públicas, como es el Gobierno de Canarias, a través de líneas de financiación europea, como es Interred o la Macaronesia, donde hay financiación precisamente de la Unión Europea a través de la economía azul, que precisamente van a destinar inversiones para mejorar precisamente en Canarias, como región ultraperiférica, lo que es la mejora de nuestras costas en nuestro litoral. ¿Se ha querido contar con Aitami Artiles, jugador del municipio y demás? Y Mogán, y Mogánero, por supuesto, un gran referente para nosotros, para el municipio de Mogán. Hemos intentado también con este acto, también trasladar las felicitaciones tanto a la Unión Deportiva Las Palmas, a través de la figura de Aitami Artiles, como Valerón, que no ha podido asistir por cuestiones de agenda, pero para nosotros es un orgullo y un placer contar con la figura de Aitami Artiles en este municipio, por supuesto, como puede ser de otra manera. ¿La bandera azul es a todas las playas o hay alguna pendiente? No, las que tenemos son las que se repiten a lo largo de estos años anteriores, que es Amadores, Puerto de Mogán como puerto, y lo que es Playa de Mogán, las únicas que han asistido hasta ahora. Por eso tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para ampliar las banderas azules a lo largo de estos cuatro años. ¿Recuperar la de Puerto Rico, no? Sí, recuperar la de Puerto Rico, lo que pasa a la de Puerto Rico parece ser que tiene un inconveniente, que precisamente es la zona comercial, y cada vez son más los requisitos que te imponen precisamente la comisión para tener las banderas azules, y es algo que hablé en su día, cuando fui a recoger las banderas azules a Tenerife, me los puso precisamente uno de los representantes de la comisión, que bueno, que uno de los hándicas que tiene Puerto Rico, y que yo desconocía en su momento, era lo que es la zona comercial. Pero bueno, eso, por ejemplo, Taurito, con hacer algunas modificaciones, por ejemplo, podíamos tener en poco tiempo la bandera azul, que es una de las que empezaremos a trabajar conjuntamente con el proyecto. ¿Marañuelas? Marañuelas también, que es nuestra también, pues también trabajaremos sobre eso. Es decir, son pequeños detalles que faltan y que no implican tampoco mayor gasto, pero bueno, lo que se ha necesitado es la voluntad política precisamente para llevar y conseguir a cabo la bandera azul. Bueno, para mí es un placer, ya agradecí y vuelvo a agradecer al Ayuntamiento de Moán por contar conmigo para este evento, para este momento tan importante para el municipio de Moán, y ojalá que mi pequeño granito de arena sirva para seguir aumentando el número de banderas azules al ayuntamiento, o sea, al municipio, y muy agradecido. Además, tú siempre muy relacionado con las playas, ¿no?, con esa chilena de Patalabaca. Siempre. Hay que pelear por la de Patalabaca también. No, la verdad que tenemos el mejor clima del mundo, siempre lo decimos, siempre vamos hablando y manifestándolo, y bueno, nuestras playas son las mejores, no hay que moverse de aquí, y para nosotros es todo un lujo poder disfrutarla. Buenos días. Agradecer la asistencia a los vecinos y vecinas que se han acercado aquí a Costa Alegre para presentar precisamente el programa de las fiestas de la Virgen del Carmen en Arguineguín. Para nosotros ha sido un placer, como grupo, nuevo grupo de gobierno, redactar y hacer el programa de las fiestas, donde precisamente hemos recuperado varias reivindicaciones de los vecinos desde hace muchísimos años. Y bueno, la esencia de las fiestas, con este primer año de gobierno de SIUCA, pues va a consistir en recuperar todo aquello, en la medida de lo posible, de todo aquello que los vecinos nos han trasladado en el poquito tiempo, que sí es cierto, que hemos tenido desde la toma de posesión hasta ahora. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al concejal, al compañero Ernesto, al concejal de festejo, que bueno, que él relatará los diferentes actos y las diferentes iniciativas que hemos tenido y que se han recogido en este programa. Muchísimas gracias. Buenos días. También agradecerles a todos su asistencia. Bueno, comentarles en principio que algunas de las cosas que hemos recuperado para las fiestas del Carmen de este año, como las más destacadas, serían por ejemplo la recuperación de la Plaza de las Marañuelas para la celebración de la Pervena y los actos principales, o recuperar el concurso de la calle Mejora en Gananadas, que son reivindicaciones que nos venían haciendo los vecinos desde hace años. Y también recalcarles que este año en el programa de actos hemos centrado las actuaciones y las fiestas en dos escenarios distintos, la Plaza de las Marañuelas por un lado para los actos principales y la zona de los chiringos donde habrán diversas actuaciones durante las noches más importantes de las fiestas. Hemos querido también incidir y contar en todo lo posible con los grupos del pueblo, es decir, con las diversas asociaciones, grupos de baile, DJ y todo lo que sea una fiesta, intentando que sea una fiesta más participativa y que sea una fiesta en la que todos nos identifiquemos como las fiestas del pueblo. Queremos hacer una fiesta atendiendo las reivindicaciones de los vecinos y intentando atender para que ellos vivan su fiesta como suya y recuperar un poco el espíritu de la fiesta de antaño. Alguna novedad principal de lo que hemos venido afectados es por las obras de la Gran Canaria 500, que nos afectan, en principio nos afectan al recorrido de la romería, el recorrido será igual, lo que sí afecta es al tráfico. Por si bien se está trabajando para que esté en ese día puntualmente de doble sentido, pero lo tenemos controlado en el sentido de que si no será de una manera será de otra, pero el recorrido de la romería será el mismo. Y otra actividad que se ve afectada por estas obras, por motivos de seguridad, es la bajada de la rama, que este año puntualmente y solo este año parte desde la piscina municipal por todo el barrio marinero hasta llegar a la playa, pero esa modificación es puntual, por esto que le decía, por motivos de seguridad. Se volverá a recuperar el recorrido de siempre en cuanto a las obras, en el próximo año, cuando ya las obras estén terminadas. También otra de las novedades que vamos a incorporar y una reivindicación histórica es la diana floreada, es decir, que es algo que también se ha dejado de hacer hace muchísimos años y es otra de las reivindicaciones que los vecinos nos han planteado. Y también lo que es la gala de los mayores también, que será precisamente el viernes 17 de junio, que será en la Plaza de las Marañuelas, donde precisamente los mayores también, que hay algunos aquí presentes, también nos ha reivindicado que siempre las fiestas se hacen para los jóvenes y no se tienen en cuenta a ellos. Entonces al final el programa lo que ha conseguido es representar, que esté representado a todas las edades y todas las generaciones y que todas las fiestas las podamos disfrutar las diferentes generaciones, como he dicho anteriormente. En cuanto al tema económico, que también es muy importante, porque siempre hemos sido muy reivindicativos desde SIUCA en la oposición de los gastos que se hacían en las fiestas, pues en relación al gasto del año pasado, que mi compañero Ernesto ahora pasará, hemos ahorrado, es decir, hemos hecho fiestas, como fue nuestro compromiso electoral, porque decir que las fiestas siempre hemos dicho que se tenían que hacer, pero habían otras prioridades en el municipio, como es la formación y el empleo, que es nuestra prioridad número uno, pero las fiestas no se iban a dejar de hacer. Entonces a mi compañero va a pasar a decirles cuánto hemos ahorrado en cuanto a las fiestas y comparando en cuanto a las fiestas del año pasado y esta, que es alrededor de un 30%, ¿verdad? Pero sí, Ernesto, me gustaría que le dijeras a los vecinos cuál fue la cantidad del año pasado, del coste de las fiestas y la de este año. El presupuesto para las fiestas de este año está previsto en torno a unos 86.000 euros, que si lo comparamos con el gasto del año anterior, de 2014, que fueron 128.000 euros, 42.000 euros de diferencia, hemos conseguido hacer unas fiestas un 33% más barato, es decir, un tercio más económicas. Si bien no hemos escatimado, es decir, tenemos un programa muy completo para todas las edades y pensamos que van a ser unas fiestas muy dignas y muy destinadas a los vecinos. Y nada más. Sí, y después también aprovechar que también otra de las reivindicaciones que nos decían los vecinos es los fuegos artificiales, que en todas las fiestas de todos los municipios de Gran Canaria, pues bueno, siempre los fuegos artificiales en la víspera de los patrones. Pues este año, precisamente, vamos a hacer los fuegos artificiales en la víspera de la Virgen del Carmen, que es otra de las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de aquí, de Arguineguín. Y la idea es eso, espero, porque es un programa que hemos hecho muy ajustado de tiempo, en donde han participado, como bien dijo el compañero Ernesto, de donde hemos dado cabida a la mayoría de los jóvenes que se dedican precisamente a hacer eventos culturales y juveniles, donde han tenido cabida todos ellos, porque hay que contar con la gente de nuestro municipio, potenciarlo, y lo nuestro es lo que realmente es por lo que tenemos que apostar. Y nada, ha sido eso, lo que les he dicho anteriormente, una fiesta, van a ser unas fiestas que espero que les guste a la mayoría de los vecinos y vecinas que vamos a disfrutar, una fiesta nuestra para la gente de nuestro municipio, sobre todo para el barrio de Arguineguín, y volver a recuperar eso, las fiestas que yo recuerdo de venir de pequeña y volver a disfrutar, deseando que llegaran las fiestas del Carmen de Arguineguín para poder disfrutarlas como eran, fiestas populares y que a todos nos gustaban. Y nada más, agradecer la presencia de todos ustedes aquí, la verdad que es un placer hacer esta rueda de prensa presentando lo que es las fiestas de Arguineguín en Costa Alegre, aquí detrás del puerto de Arguineguín, en el barrio marinero, y nada más, y espero que a todos disfruten y cualquier sugerencia, cualquier queja, pues las tendremos en cuenta para mejorar el programa del año que viene. Pero bueno, que sepan que nuestra voluntad, nuestra buena voluntad, ha sido recoger todas las demandas de los diferentes colectivos y bueno, y esperar que las fiestas sean del agrado de todos los vecinos y aprovechar el consumo responsable, aprovechar aquí en los micrófonos de Radio Televisión Mogán, que haya un consumo responsable y mantener siempre el orden y la calma, porque al final todo lo que queremos es que tengamos una fiesta con buen entorno y que todos podamos disfrutar. Así que es el mensaje que desde el grupo de gobierno les decimos a todos los vecinos y vecinas y a todos aquellos que nos visitan, que tengamos unas fiestas tranquilas, que respetemos el entorno, que nos respetemos entre todos y que guardemos el orden y la responsabilidad en el consumo. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias. Un programa bastante nutrido, como hemos dicho en la rueda de prensa, que alberga y reúne las reivindicaciones de los diferentes colectivos y las diferentes generaciones del municipio, porque eso es algo que también se había obviado en otras fiestas anteriores, con el anterior grupo de gobierno que solo se hacían fiestas para un tipo de jóvenes y dejando el resto de las generaciones fuera. Entonces, yo creo que bastante enriquecedor el programa y siempre abiertos a mejora, por supuesto, porque encima es un programa que hemos tenido que hacer con el tiempo justo para sacar las fiestas adelante, porque el grupo de gobierno anterior ni siquiera planificó nada sobre las fiestas de Arginin, que bueno, que nosotros lo preferimos y bueno, espero que sea del agrado de todos los vecinos, siempre abiertos a mejores sugerencias para corregir y mejorar en un futuro. Se ha destacado y sobre todo el gran problema que tienen las fiestas de este año es esa obra de la Gran Canaria 500 que obliga a hacer algunos cambios en los trayectos y demás. Exacto, bueno, la romería se va a respetar en lo que es la trayectoria de otras ocasiones, pero por ejemplo la bajada de la rama si nos vemos abocados a cambiarla y como decía el compañero Ernesto salir desde la piscina, pero es unas cuestiones de seguridad, yo espero que los jóvenes y los vecinos de Arguenín lo entiendan precisamente porque estas obras que no iniciamos nosotros sino el anterior grupo de gobierno y por una cuestión de seguridad tenemos que cambiar el recorrido que el año que viene una vez que finirse las obras volvemos a retomar el recorrido de toda la vida. ¿Cómo es el presupuesto de las fiestas del Carmen de este año? Bueno, comparado, el de este año es 86.000 euros con referencia al año pasado que era 128.000 euros pues es algo que siempre hemos reivindicado cuando estábamos en la oposición el gasto precisamente desmesurado en fiestas y bueno, yo creo que este año con el presupuesto que tenemos vamos a hacer unas fiestas dignas porque siempre hemos reivindicado que fiestas sí pero precisamente no despilfarar el dinero porque hay otras necesidades y otras prioridades en el municipio de Mogán como es la formación y el empleo. Néstor Hernández concejal de festejo estas las primeras fiestas que como concejal presentas en el municipio de Mogán ¿qué tal que destacarías de la fiesta del Carmen? Hola, buenos días bueno, en principio nada, un poco apresurada la preparación por el tema de la premura de que hace poco que nos incorporamos a las labores de gobierno pero bien en general la acogida bien y también como el grupo de gobierno estábamos funcionando de forma transversal que todos nos ayudamos un poco a todos pues ha sido un trabajo importante pero bien bien arropado bien acompañado la fiesta general pues bien para mí no es nueva la experiencia de preparar fiestas en mi barrio ya lo hacía y ahora pues nada a otro nivel con otro tipo de actos y en otro sitio pero la experiencia es bonita la verdad se destaca que además se recuperan actividades eventos en las fiestas que hace tiempo que no se celebraban sí hemos atendido reivindicaciones de vecinos que nos venían haciendo de por ejemplo el concurso de la mejor calle engalanada que era una tradición que se fue perdiendo y este año la hemos querido recuperar donde después se le entrega la plaquita a los representantes de esa calle que gana de que cuelgan ahí que ya se queda ahí como todavía hay algunas plaquitas de hace muchos años en alguna calle todavía se ve y también hemos recuperado las plazas de las marañuelas para las verbenas en los actos más importantes que también era una reivindicación de la gente así como la diana floreada que también la volvemos a hacer este año por también petición popular y un poco intentando compensar lo que es las actividades para todas las edades y todo tipo de gustos musicales es decir tenemos en la zona de Quiringos por ejemplo que se hacía un concierto único exclusivo con una masificación importante no hemos optado por ese tipo de gastos tan grandes ni querer tener ese efecto de llamada sino tener actuaciones de bastante calle pero acordes al presupuesto de la fiesta un presupuesto más económico más restrictivo y intentando atender a todos los públicos es decir desde las cinco noches más importantes los dos fines de semana y la víspera del Carmen tener actuaciones puntuales que abarquen los distintos tipos de estilos de música de pop rock o merengue o así intentando atender a todos los gustos e intentando también en general con todas las actividades atender a todas las edades El impedimento de los hándicaps más grandes que se han encontrado ha sido la obra de la Gran Canaria 500 que ha obligado a lo mejor a modificar algunos recorridos El de la romería en principio el recorrido no se modifica lo que sí se modifica es la ordenación del tráfico durante el transcurso de la romería de esa tarde si bien estamos intentando apurar los plazos para que puntualmente durante esas cinco horas tenga doble sentido la Gran Canaria 500 para que la romería transcurra con más seguridad y más tranquilidad pero así todo el recorrido este de la romería no va a cambiar lo que sí estamos intentando es ajustar los temas de tráfico para que se perjudique lo menos posible lo que sí se ha visto perjudicado en su recorrido en este año es la bajada de la rama que sale desde la cancha municipal por motivos de seguridad es decir no teníamos otra opción sino modificar este recorrido por el tema que ya he mencionado de las obras de la Gran Canaria 500 que nos afectaba y evidentemente es puntual pero hemos tenido que hacerlo este año así transcurrirá desde la piscina municipal por todo el barrio marinero hasta llegar a la playa pero ha sido por esto por temas de seguridad no es que queramos hacer ningún cambio en esa actividad en concreto sino que puntualmente por los motivos de seguridad de estas obras hemos tenido que hacer este cambio en el recorrido de este año en el recorrido de la gran Canaria 500 Gracias por ver el video.